Rusia ve una necesidad apremiante de conversaciones de seguridad con Estados Unidos, pero deben ser integrales e incluir el tema de Ucrania. Esto lo dijo el Kremlin. Es imposible separar ningún segmento individual del complejo general de problemas acumulados y no lo haremos. Esto dijo el portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov, cuando se le preguntó si Moscú estaba dispuesto a hablar con Washington sobre los riesgos nucleares. Estados Unidos rechaza la afirmación de Rusia de que al armar a Ucrania se ha convertido en protagonista directo de una guerra destinada a infligir una aplastante derrota estratégica a Moscú. Estados Unidos dice que cualquier negociación sobre la guerra es asunto de Ucrania. Putin también reiteró en el día de ayer que estaba considerando revisar la doctrina rusa sobre el uso de armas nucleares. El último tratado de control de armas que queda y que limita el número de ojivas nucleares estratégicas que Rusia y Estados Unidos pueden desplegar expirará en el 2026. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!